Eden Hazard Hazard que mete la pelota en el espacio y tiene chance GOOOOOOOR Fuerte entrada, sáquenle la roja, referí Tremenda oportunidad y la va a clavar Y está GOOOOOOOR El Real Madrid No quiere abandonar el toque de pelota en Manchester City El CUNO BUERO Es una verdadera oportunidad del Tremont Kiro Ese es David Silva FUN de nuevo con el balón GOOOOOOOR 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 Gracias.